Estamos en el barrio Mariano Moreno haciendo un trabajo en forma conjunta con la delegación del barrio y con la dirección de desagüe en la refuncionalización de los desagües pluviales, en el desmalezado y limpieza de todo el barrio, con el objetivo de seguir con este abordaje integral y ambiental que el intendente propone para cada uno de los barrios. Y bueno, como se verá, se está haciendo un trabajo de limpieza profunda en cada uno de los desagües y otro grupo está trabajando en lo que es el desmalezado y la limpieza del barrio. Se hace un mantenimiento permanente con la delegación, pero hay lugares que no podemos ingresar porque hay problemas con algunos vecinos, entonces hay que entender que la solución definitiva tiene que ver con que todos colaboremos. No puede ser que en algunos lugares no se pueda hacer el trabajo producto de diferencias que hay entre distintos vecinos. Eso es un tema que hay que resolverle para poder dejar en óptimas condiciones el barrio y de esta manera, si necesitamos que los desagües funcionen a pleno, que así sea. Específicamente estamos zanjeando lo que se denomina el zanjeo, o sea, limpiando todo el circuito. Específicamente acá nos encontramos sobre la calle Cervantes, limpiando cunetas revestidas que existen de muy buen material, de muy buena capacidad, que no deja de ser importante y que sería bueno que todas las obras que realizan los distintos programas sociales que existen y que aporte el gobierno tomen como ejemplo este tipo de obras porque son las que en definitiva tienen sustento en el tiempo y por supuesto son las que resuelven las circunstancias.